Arranco nueve años, el 2023, tenemos muchas expectativas y muchos propósitos para que este año sea uno de los mejores. Ya es mi último año, estoy contenta porque he estado en esta institución desde primero, entonces es muy bonito ir viendo los cambios que ha tenido, las expectativas que se tienen cada año, como la emoción de entrar y saber que ya uno está en otro grado, es muy emocionante. La coordinadora de la institución hizo referencia a los beneficios que el centro educativo ofrece no solo en el ámbito académico, sino psicológico y psicosocial, con el fin de seguir formando niños y jóvenes en principios y valores. Beneficio es porque el ELIASA es lo mejor y estamos trabajando para ello, le brindamos asistencia a los estudiantes en la medida que ellos lo vayan pidiendo o en la medida que nosotros lo detectamos. Estamos velando que todo el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje pues sea motivante para nuestros estudiantes, para que ellos puedan desempeñarse y dar lo que se les está pidiendo. Estamos en un colegio y en una sociedad bastante inclusiva este año que se aceptan tanto las diferentes religiones como las diferentes tendencias. Además se hizo un llamado a aquellos jóvenes que aún no han llevado a cabo su matrícula a que continúen con su proceso escolar. Todavía estamos esperando unos estudiantes, sobre todo los desertores del año anterior. Si me están viendo padres de familia y ustedes también estudiantes, estas puertas están abiertas, los estamos esperando. Sé que todos nosotros como seres humanos somos merecedores de oportunidades y más ustedes estudiantes. Aquí los esperamos con todo el amor del mundo. Esta es su segunda casa. La mejor invitación es que vengan a divertirse y la verdad pasar el año no es difícil. Eso es hacer tareas y asistir. De verdad que cuando uno se lo propone uno puede. Yo sé que todos podemos y estamos en una sociedad que pide diploma para todo. Uno ahora tiene que trabajar hasta para trabajar en una panadería se necesita diploma y lo mejor es que vengan y terminen el año que ya les queda poquito. Pues para todos los que todavía andan un poco indecisos, que no saben si volver o si todavía no saben si matricularse, la verdad es que es una institución muy bonita que está dispuesto a acompañarlos, que está siempre en el proceso, que cuando se les dificulta mucho con las materias o que de pronto se les dificulta algún tema en específico, siempre los profesores, los directivos e incluso los mismos compañeros están muy pendientes de todos. Entonces la invitación ahí está. Gracias.